Bienvenido, señor presidente, y le presento a lo que es este mundo de la empresa. Y le invito a que visite los diferentes estados, donde jóvenes y adolescentes de todo el país estamos mostrando nuestros proyectos y estamos mostrando al mundo lo que sabemos hacer. Soy la comunidad, el robot de aquí de La Paz. En esta ocasión yo le trae este robot denominado TUMPA, es un robot elaborado en el cócter de la doctora. El robot tiene la función de que las personas puedan desinfectarse. Este robot tiene una cabeza electrónica y esta cabeza está el robot. Yo en este momento voy a mostrar este robot, es un separador de árboles. El drone es parte del robot. Acá está mi robot que se llama Wally Bebe. Funciona con engranajes que hacen que las ruedas avancen, como pueden ver acá. Este robot puede cumplir muchas funciones más, pero por el momento está programado para ir adelante, atrás, derecha, izquierda. Bueno, están los clientes, y son los máquinas con los que trabajamos en un protocolo de la Universidad de Aérea de la Universidad de Aérea Biológica. Y estas máquinas son 3D. También están los clientes, la serie C, la láser y la impresión 3D. Nosotros nos encargamos de realizar tres proyectos, tanto para lógica competitiva avanzada, también lógica de aplicativo, necesarios con medicina, personas con discapacidad, defensa. Ahora sí, podemos reconocer a los que son los cinco participantes, incluyéndome, los que somos parte de la FIS Global Challenge, que nos vamos este 13 al 16 de octubre, a los que es primero la Suiza, ¿no? Lo tienes que colectar, almacenarlo y llevarlo a una base, para que un humano, una persona, lo pueda botar a un embudo para poder eliminar el carbono de la tierra. Ninguno requiere la competencia que se va a utilizar en Suiza, la misma simboliza. Es el único país que lo realizó. ¡Generación y Servicio Centenario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!